En el piso, miren eso, invertido, tranquilo, viene para acá, se tarda en llegar, miren eso, miren eso, miren eso, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Ay, 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 y soltamos radio, miren, 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 miren eso, tienen el dedo cerca, por si acaso, tú sabes, pero, bueno, a Tarek se los paga, a nosotros no. Tarek se los paga, a nosotros no. Tarek se los paga. Tarek se los paga, a nosotros no, ya, a nosotros no, ya, a nosotros no. Tarek se los paga, a nosotros, la gente ama el trouvero, miren eso, miren, 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 miren esto. Gracias. Gracias.